En este caso estamos nosotros trabajando en desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región TAP. Para eso nosotros necesitamos tener, mientras más actores quieran unirse a este ecosistema, vamos a ver un ecosistema más fuerte y más sólido. ¿Por qué? Porque el ecosistema sirve para ayudarse uno con otro. Si nosotros podemos unirnos y aliarnos y trabajar en conjunto, por ejemplo, la universidad debe trabajar en alianza con la empresa privada y ahí debe estar el gobierno para que reglamente y supervise este trabajo. Pero también tiene que estar unida la sociedad civil, por ejemplo, el colegio de profesionales, donde están los profesionales que van a trabajar en este ecosistema. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. En este episodio vamos a conocer el trabajo y los resultados que viene obteniendo la región de Tacna a través del proyecto Tacna Innova. Mi nombre es Luciana Biondi, yo soy la coordinadora general del proyecto de dinamización de ecosistemas regionales de innovación denominado Tacna Innova. Tacna Innova es uno de los beneficiarios del concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, DER, una iniciativa impulsada por el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Ubicada al sur del país, Tacna se encuentra potenciando su desarrollo económico y productivo, para lo cual viene articulando esfuerzos y recursos para impulsar la innovación y el emprendimiento en esta zona del país. Luciana nos va a contar primero cuál fue la convocatoria que ganaron. Sí, en el año 2020 Proinnovate lanzó la segunda convocatoria para el financiamiento del concurso de los DER. Esto antes de la pandemia, en marzo del 2020, nos reunimos los diferentes actores de Tacna, como por ejemplo participaron representantes de SOFRA Tacna, representantes de la Universidad Privada de Tacna, representantes del gobierno regional, representantes de la Asociación Pro Olivo y del módulo de servicios Tacna. Nos reunimos justo en la presentación que fueron a Tacna a DAR, Proinnovate, y ahí acordamos que como región nos íbamos a presentar a este concurso. Luego vino la pandemia, y bueno, el concurso siguió abierto, y en julio nos juntamos virtualmente un grupo de personas para formular el proyecto, y resultamos ganadores. Ganamos este concurso como región Tacna, que está siendo liderado y ejecutado por el módulo de servicios Tacna, que es un centro de innovación y transferencia tecnológica, y cuenta con aliados y miembros del grupo impulsor y entidades asociadas, como por ejemplo SOFRA Tacna, el gobierno regional, la Universidad Privada de Tacna, la Cámara de Comercio. En total somos actualmente casi 30 actores que pertenecen a Tacna. ¿Cómo fue la ejecución? ¿En qué fase del proyecto se encuentra? Empezamos a ejecutar el proyecto en enero del 2021, con la primera etapa que fue hacer el diagnóstico de cómo se encontraba el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región Tacna, y en el cual identificamos las brechas en innovación y emprendimiento que tenemos en Tacna. Se trabajaron en muchos talleres con diferentes actores de la cuádruple hélice, y en ellos identificamos 14 proyectos, con los cuales nos ayudarían a cerrar estas brechas. De esos 14 proyectos, cuatro proyectos fueron financiados en la segunda fase del DER, cofinanciado también por Proignóvate, y en la postulamos nuevamente este año a un nuevo financiamiento que se llama el DER 2.0, y en el actual proyecto que estamos actualmente ejecutándolo, estamos repotenciando estos cuatro proyectos y hemos incorporado un nuevo proyecto en un sector más para poder cubrir estas brechas que identificamos en la etapa del diagnóstico. ¿Cuántos actores están integrados al proyecto de Tacna e Innova? Entre entidades asociadas y grupo impulsor somos aproximadamente 30 actores. Están también los colegios profesionales, que eso es bastante importante que sean incorporados en el camino, pero en el diagnóstico identificamos que había mucho más actores que pueden irse sumando poco a poco. Con el paso del tiempo, constantemente estamos recibiendo solicitudes de diferentes actores que quieren unirse, sobre todo de emprendedores. Últimamente muchos emprendedores están queriendo unirse al proyecto de Tacna e Innova. Generalmente uno asocia ecosistemas con un ecosistema marino, con un ecosistema terrestre, pero también existe el ecosistema de innovación y emprendimiento. Un ecosistema no es algo físico, sino es algo que agrupa a diferentes actores de una región o de un área delimitada. En este caso estamos nosotros trabajando en desarrollar el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región Tacna. Para eso nosotros necesitamos tener, mientras más actores quieran unirse a este ecosistema, vamos a ver un ecosistema más fuerte y más sólido. ¿Por qué? Porque entre el ecosistema sirve para ayudarse uno con otro. Si nosotros podemos unirnos y aliarlos y trabajar en conjunto, por ejemplo, la universidad debe trabajar en alianza con la empresa privada, y ahí debe estar el gobierno para que reglamente y supervise este trabajo. Pero también tiene que estar unida la sociedad civil, por ejemplo, el colegio de profesionales, donde están los profesionales que van a trabajar en este ecosistema. Estás escuchando ProInnovate Podcast, un programa producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Antes, en Tacna, las universidades trabajaban muy aisladas de la empresa privada. Hacían investigaciones, hacían trabajos de innovación, pero no en alianza con la empresa. Entonces, no sabían qué quería la empresa, qué quiere la empresa en innovación que le va a servir. Entonces, hemos logrado que la empresa se conecte con la universidad y puedan trabajar en conjunto desarrollando proyectos en beneficio de ambos. ¿Qué otros problemas identificaron y fueron capaces de empezar a solucionar? Es que la gente no entendía que era un ecosistema de innovación y emprendimiento. Entonces, eso también nos costó un poco concientizar a los actores de Tacna para que sepan de qué se trata este proyecto y cuál va a ser el beneficio. Otro de los problemas que teníamos es que en un inicio era solamente confianza de los actores, confianza de las empresas que daban su aporte de contrapartida para poder juntar este cofinanciamiento que teníamos que lograr para poner como aporte. Entonces, era confianza que tuvo en el módulo de servicio y de ejecutora para apostar por este proyecto. Actualmente, ya nosotros no somos los que buscamos, sino que ellos nos buscan. Nos buscan porque quieren ser parte de Tacna y no. Y, por supuesto, todo el trabajo realizado en cuanto a la popularización de la innovación ha traído sus frutos. Mira, en un inicio nosotros empezamos a establecer los jueves de la innovación. Invitábamos a diferentes profesionales de innovación para que a través de ese aumento, estábamos en pandemia, a través del Zoom, dábamos charlas sobre diferentes temas de innovación. Ahí pudimos captar a muchos estudiantes y emprendedores. Luego, los talleres de socialización, que trabajamos mucho con la empresa consultora, que fue en este caso IDOM, también ayudó bastante a que las personas y los actores conozcan de lo que es innovación y emprendimiento. Y ahora, últimamente, con el manejo de redes sociales. Estamos trabajando ya con un comunicador experto, donde constantemente, diariamente, estamos actualizando nuestras redes sociales para que lleguen más personas a través del Facebook o del Instagram. Y, bueno, también hacemos los talleres de socialización de cada proyecto, cada subproyecto con el cual estamos trabajando, tiene su propio equipo técnico. De esa forma, se está haciendo una red de actores que estamos trabajando en un negocio y emprendimiento. Algunos de estos proyectos incluyeron la creación de una parcela experimental para nuevos cultivos de alta demanda internacional, el Laboratorio Virtual de Innovación Tagna Innova 4.0, la digitalización de la ruta turística del Valle Viejo y el fortalecimiento del laboratorio del Módulo de Servicios y Transferencia Tecnológica para MIPIMES. Sí, uno ha tenido un después muy significativo en la desarticulación. Tagna y sus actores estaban desarticulados. Actualmente, Tagna tiene actores articulados. Estamos trabajando juntos por el beneficio de la región de Tagna en todo lo que es innovación y emprendimiento. Finalmente, Luciana hace un llamado a otras regiones para que también se animen a la creación de ecosistemas para el desarrollo común. Sí, mira, nosotros como Tagna tuvimos la suerte que el gobierno regional tiene una oficina de AFIDE, que es la agencia de fomento de innovación y emprendimiento. Entonces, el gobierno regional de Tagna está bastante concientizado en lo que es innovación y emprendimiento. Yo lo que haría un llamado es que los diferentes, tanto gobiernos regionales como gobiernos municipales, tengan oficinas de innovación y emprendimiento o capaciten a su personal en lo que es innovación y emprendimiento. Porque muchas veces no conocen, no saben, y eso peca de no querer participar en estas iniciativas. Por ejemplo, tuvimos una persona dentro del gobierno regional que conocía lo que es innovación y emprendimiento y pudo convencer al presidente regional para que se sume a Tagna. En la municipalidad de Tagna actualmente no tenemos una persona que te pueda convencer al alcalde para que se pueda sumar. Entonces, es importante que dentro de los gobiernos regionales o de los actores de la sociedad civil tengan personal que conozca en lo que es innovación y emprendimiento. Nosotros como Tagna Innova hemos hecho muchas capacitaciones en lo que es innovación y emprendimiento. Hemos invitado a que participen en las misiones técnicas internacionales para conocer otros ecosistemas a personal de los gobiernos regionales y municipales y eso ha servido también para que se iban apoyando en esta segunda etapa, en esta idea de Rodolfo Pocelo, porque el gobierno regional se comprometió para la primera etapa, pero ha seguido. Si bien es cierto, hubo un cambio de gobierno, para suerte de Tagna la continuidad de la participación del gobierno regional no se quebró, continuó. La anterior gestión se comprometió y lo continúa siendo esta gestión. Si conoces a alguien con una buena idea, pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.